Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com ¿Quién era? Más información www.youtube.com 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 ¿Detrás? ¡Aquimia! Es verdad, esta es la única que no tiene encantamientos. Ojalá tuviese encantamientos, entonces serían las vueltas súper cercanas. ¿Por qué? No, no hay ninguna mesa de encantamientos más cercana, ¿no? ¿O sí? ¿Lo sabes? A ver, yo por ahora... Me alegro de que estés en la ciudad, y no ahí fuera, en cauce moscoso. De esos pobres diablos ni siquiera tienen la buraja. Por ahora voy a arco y no voy mal del todo, pero... No sabía yo que no tenía este. Bien hecho. No hay muchos encantadores que puedan lograr esto. No hay... No hay mucha merca. ¡No hay muchasimas吉!". Claro, la gracia es evitar lo máximo el viaje rápido, porque conteniendo SSD tardo menos en llegar aquí. Osea, porque como tal podría ir directamente a la... A joder... Lo de... Lo de la cosa esta de solsteam, sabes lo que te digo. No. 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 Vale. Una punta. El... Los encantamientos más fuertes afecta también a desterrar. ¿Vosotros? ¿Vuestros hijos? ¿Vuestra propia vida? ¿Y qué hace el imperio? Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de agua. ¿Vosotros? ¿Vuestros hijos? No sé por qué ir a por aquí. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. De hecho, voy a comprar todo por si acaso. ¡Vamos! 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 Me marcho, entonces. ¿Crees que todos los consejos que mi padre le... Cascos, espadas, prácticamente cualquier cosa que necesites. De acuerdo. ¿Sí? ¿Buscas protección o provocar daño? Hasta la próxima. ¿Mmm? Las mejores armas y armaduras. Vale, no voy a comerciar más contigo. 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 ¿Para discutir por el conflicto actual como los demás grandes guerreros? Tengo el juego dándose cuenta de que solo me he quedado haciendo atacar. Para romperlo. ¿Para gobernar en el reino del espíritu? ¿Sabes cuál es el problema? Si ves algo que te guste, dímelo. Todo está hecho, misterio. ¡Gracias! 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 Vuelve cuando quieras Si lo que quieres es vender Avalorios, pagateras Esa clase de cosas No hables muy alto Avalorios, pagateras